Claro que las sanciones de los Estados Unidos para ir a buscar, sacar a Maduro son muy fuertes. Pero hay que preguntarse también, Bromero dice que no van a tener dinero para pagar a los militares. Entonces, todos esos militares que apoyan a Maduro realmente están enriquecidos, realmente. Y saben que el día que lo dejen de apoyar, lo va a llegar a la justicia, por cómplice. Eso está bastante claro. Entonces, claro, realmente eso es lo que piensan los Estados Unidos. Que tienen más fuerza, bueno, que son fuerzas evidentemente para echar al gobierno. El gobierno corrupto de Maduro no es para hacerle daño al pueblo, eso está más que claro. Pero esos militares, esos militares están enriquecidos. Están enriquecidos desde Hugo Chávez. Y eso tiene más de 20 años. Entonces, realmente yo pienso que dejarle de pagar a esos militares, que el gobierno no tiene para pagarle a esos militares, no va a hacer nada. Lo que se haría sería embargarle el dinero a todos los militares que tienen. Eso sí, embargarlo. Y aún así, yo creo que estos señores, estos militares, bueno, no van a dejar a Maduro tampoco, porque saben perfectamente que van a ser juzgados y entonces ahí sí les va a caer la gran pena, ¿no? La gran sentencia. Ahí es que está la cosa, ¿no? Es la realidad. Yo buscaría, bueno, para ver que Venezuela tiene un ejército inferior, que los milicianos no tienen conocimientos bélicos. Y a ver, no, no tienen práctica. Pues una cosa es la práctica y otra cosa, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Estos ciudadanos no tienen práctica en eso. Entonces yo veo que realmente están totalmente desarmados, ¿no? Que tienen tecnología, que tienen todo. Bueno, bueno, luchar contra los Estados Unidos, bueno, ¿quién se atreve a luchar contra los Estados Unidos? ¿Usted cree que si Rusia se atreviese a luchar contra los Estados Unidos ya no lo hubiera hecho? ¿Usted cree usted? O que si los chinos se atreviesen a luchar contra los Estados Unidos ya no lo hubieran hecho. Hombre, entonces no me vengan a mí a decir que solamente la presión económica es la que va a echar a Maduro. Los militares, el orgullo de los militares y el capitalismo que tienen los militares, desde Hugo Chávez, eso protege esa dictadura, realmente. O es que Fidel Castro tenía tanto dinero para pagarle bien a los militares y pagar esto.